Bueno, vamos a la reformulación del pronto pago. Bueno, el 16 va a reformular el pronto pago en cuestiones realmente que son sumamente interesantes. Ninguna duda para nada, pero bueno, ¿qué quiere que le diga? Lo primero que va a hacer es repetir, ¿no es cierto?, de que el pronto pago de los créditos laborales surge del informe emitido por el síndico, ¿no es cierto?, dentro del plazo de 10 días, emitido el informe que establece el artículo 14, inciso 11, el juez del concurso autorizará el pago de las remuneraciones, y ahí ensancha todavía aún más los rubros alcanzados por el pronto pago. Sinceramente me parece un desacierto. Yo creo, ojo, que así como defiendo a los trabajadores en lo que es justo, ustedes me escucharon hablar a favor de la distribución de las ganancias, ¿no es cierto?, creo que el pronto pago es una vía celera de pago de lo que es alimentario auténticamente, y no de todos los rubros habidos de Polavel, que están en la ley de contrato de trabajo, que en definitiva van a hacer que la torta repartir, mejor dicho, no la torta, sino los requerimientos, sean tantos que no alcanza nada para nadie. Ustedes vean la lectura, y además de las remuneraciones de había trabajador, reindemnización o por accidente de trabajo o enfermedades laborales, empieza no solamente en el 132, sino en el 212, por ejemplo, el 232, 233, 245, 254, 180 y 182 del régimen de contrato de trabajo, crear todas las indemnizaciones previstas por la ley 25.877, o sea, las del empleo informal, o sea, todas las sanciones por desempleo informal, en los artículos 1 y 2 de la ley 25.323, la ley de empleo 8, 9, 10, 11 y 15 de la 24.030, y los artículos 44 y 45 de la ley 25.345 y el 52 de la 23.551, que esta es la indemnización doble al delegado cuando se llama ley 23.3. Conclusión, si entra todo, pero el pronto pago deja de ser el pronto pago, ¿no es cierto?, porque el pronto pago lo que pretende es justamente, debió ser acotado, y ahí es cuando uno nota, ¿saben qué?, que lamentablemente vivimos en un país que no busca la verdad, sino que se mueve a los impulsos de quién es el que puede, y de quién es el que es más poderoso. Mientras, como argentino, no nos sigue interesando defender la verdad, y sea más importante lo que dice mi bloque, mi partido, la corriente, cristinista, y qué sé yo, y no la estoy criticando a cristinista por sí mismo, ¿no?, todo el arco político merece la misma crítica. Cuando uno advierte este tipo de modificaciones, se da cuenta que realmente carecen de sentido, ¿no es cierto?, porque el pronto pago se vuelve cada día, menos pronto y menos pago, porque por más que el juez saque unas resoluciones hermosas, una oportunidad, ¿no es cierto?, a los 10 días demitidos, listados por los trabajadores, como le va a alcanzar 0,0002 centavos a cada trabajador, por la cantidad de crédito que van a tener, obviamente al trabajador no le va a servir para nada, ¿no es cierto?, que el pronto pago es tal como se articula. Entonces, lo primero es que hay un ensanchamiento de los rubros, ¿es bueno o es malo?, ¿tutela o destutela? En la teoría se podría decir que tutela porque abarca todos los créditos de los trabajadores, en la realidad sabemos que no tutela, porque lo importante es que el trabajador tenga su salario, fíjense, si en el mundo civilizado le aseguran el salario durante un año, mientras están parados, ¿no es cierto?, los famosos reacciones de los indignados, ¿no es cierto?, si yo quería disminuir eso, le aseguran el salario, es decir, vas a seguir viniendo, vas a poder seguir mandando a tu hijo a la escuela, vas a poder seguir manteniendo a usted, ¿por qué?, porque yo te aseguro que el salario se te va a pagar, en la medida que haya fondos disponibles y que haya, entonces, yo voy a engrosar el salario en la medida que los otros rubros se disminuyan, no es que yo les re este privilegio a los otros, ¿no es cierto?, sino que los otros tendrán que esperar, ¿no es cierto?, la recuperación de la empresa para, ¿no es cierto?, que sean abonados cuando, por ejemplo, como son clientes privilegiados, a la homologación, si no hay acuerdo con créditos de privilegio especial, que normalmente no lo hay, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando se homologue el acuerdo, recuperan plenamente las acciones y el resto de los créditos laborales y de estos rubros tendrían que ser enfrentados si no quieren un pedido de quiebra, ¿cierto? Entonces, el ensanchamiento, y le agreguen estatutos especiales, convenios colectivos, contratos individuales, a los fines de evitar toda esa puja que había, que alcanza los convenios colectivos, los estatutos especiales están incluidos, no están incluidos, ahí sí clarifica la norma que también a los estatutos especiales, que surgen del informe mencionado en el inciso 14, ¿no es cierto? Mantiene el pronto pago a petición de parte y hace una modificación que está en línea con el inciso octavo, miren, voy a leer el segundo párrafo, el primero es para que proceda el pronto pago, el crédito no incluya en el listado, no es necesaria la verificación del crédito en el concurso, ni sentencia en el juicio laboral, es decir, repite lo que ya decía en la ley. Previa vista al síndico y al concursado, el juez podrá denegar total o parcialmente el pedido del pronto pago mediante resolución fundada sólo cuando existiera duda sobre su origen o legitimidad, se encontraran controvertidos o existir sospechas de connivencia entre el peticionario y el concursado. Y esta parte del artículo que decía cuando no surgieran de la documentación ha sido eliminada, porque si en el inciso octavo me tienen que traer la documentación, la ausencia de documentación no habilita el rechazo del pronto pago. ¿Se dan cuenta? ¿Qué van a hacer los síndicos? Alineado otro costa al pobre síndico que es lo que van a hacer cuando descubran trabajadores negros, ¿cierto? Pero lo real y cierto es que este artículo está en línea con el inciso octavo, porque no habilita el rechazo, ya no va a poder venir el síndico a decir crédito no aparece en la documentación. ¿Cómo que no aparece? Si el juez lo abrió porque estaba en línea con el inciso octavo, porque cumplió el inciso octavo. Aquí está. ¿Qué me está queriendo usted decir, señor síndico? Que este es un trabajador en negro, informal, que por lo tanto lo mismo merece el pronto pago. Entonces, ¿por qué no lo incorporó en el informe, ¿no es cierto?, del artículo 14, inciso 11, y salió el pronto pago de oficio en vez de tener que venir por prescripción? ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo? Va a haber que dar vueltas y vueltas sobre el tema de la documentación. Pero lo real y cierto es que las causales de rechazo del pronto pago hoy nada tienen que ver con la documentación. Antes había algo que teníamos claro. ¿Cuáles eran los trabajadores que podían pedir pronto pago? Los que tenían un crédito indubitado. Indubitado. ¿Y qué es lo que es un crédito indubitado? El que surge de la legislación laboral que lleve el empleador que es coherente y congruente y cumple con la ley 20.744 y con el libro, ¿no es cierto? Y cuando uno no tenga un crédito que no sea indubitado, pero no esté en la documentación, pero no exista duda sobre su origen o legitimidad, ni se encuentre controvertido o existir esos fechos de connivencia, bueno, probablemente los abogados de los concursos buscarán la fórmula de que haya controversia o alguna situación de esa para poder justificar, ¿no es cierto?, el rechazo o desestima. Tan malos son los legisladores, tan malos son, y no me traje la... me la dejé en casa, les he dejado tantas cosas en casa de hoy día. La hablé a mi mujer y le digo me olvidé esto, me olvidé otra, no tengo el... Sí, para poder señalar. Vean, en todos los casos la decisión será apelable, pero maldita sea, será posible que no hayan modificado esto. El pronto juego de oficio no es apelable. Pero la ley dice lo contrario. La ley en una frase autónoma dice en todos los casos la decisión será apelable. No. ¿Cómo me va a apelar? ¿Cómo me va el trabajador a venir a apelar el pronto juego de oficio? ¿Cómo va a venir el deudor a apelar el pronto juego de oficio si él tenía la obligación de decir verdad artículo 11, inciso 5? El trabajador, si no está incluido, tiene la vía del pronto juego de oficio de oficio de oficio de oficio. Por lo tanto, no necesita apelar. Entonces, ustedes ven cómo el legislador, ¿saben lo que hizo? Hicieron la victoria. ¿Cierto? Ojo, no es una crítica de victoria de oficio. Quede claro. Porque es una chica amorosa, está recién recibida, etcétera, etcétera. ¿Pero qué le pasa? No sabe un punto de derecho que impulsar. Pero como ha sido designado, importante, viene gente del Frente Amplio, ustedes vienen cada día, sacan más programas periodísticos y cada día es más importante y cada día la llaman más. ¿Sí? Por ser hija de desempleo de sí o no mienta. Mienta. Bueno, lo cierto es que eso le ha dado un background. ¿Sí? Entonces, cree que sabe y no sabe. Y no sabe ella y no sabe la Marchand y no sabe vivir mi barra y se lo quisimos decir. Mejor dicho, se lo dijimos. Bueno, como dice Víctor, para qué demonios llaman a tantos especialistas y después en el grande cine. Claro, lo que pasa es que Víctor no quería la nueva ley en ningún aspecto. ¿Sí? Entonces, ¿saben qué pasa? O estás conmigo o estás en contra de mí. La maldita y perversa modalidad que se ha impuesto en nuestro país. Si yo opino igual que ustedes, estoy con ustedes. Si opino distinto, estoy en contra. Soy el enemigo. una dialéctica perversa, absolutamente perversa y anti-humana, que no tiene absolutamente nada que ver con la construcción del ser humano. Habría que mandarlo a estudiar psicología, todo esto más que paote, para que se dieran cuenta que es lógico el pluralismo, el disenso entre seres humanos. Y que hay que aprender a vivir el disenso, estamos acabados, si no aprendemos sobre esas pavos. Conclusión, bueno, en todos los casos, la decisión será operable y sigue manteniendo esa afirmación que, bueno, Mafia ya la puso real de tantas veces. La resolución que admite el pronto pago tendrá efecto de costa jugada material le importará la verificación del crédito en el pasivo concursal. ¿No es cierto? Que es una, es un sí, o es un so, o es un, no sé cómo decir. No cabe duda que importa verificación de la suma reconocida, pero no hace cosa juzgar. Porque si a mí el juez concursal me reconoce 50 y yo creo que mis créditos son por 100, tengo todo el derecho de irme a litigar a la justicia laboral, a demostrar que en realidad mi categoría era otra, o en realidad mi antigüedad era otra, pero a mí me dieron el alta recién y papá, ¿ustedes me cuentan para que vean que esto no es verso? Viene mi hija el otro día, tiene 31, es la tercera, me dice, papá, llevo 7 años en el estudio y ahora, todavía sigo como monotributista. Le mando el telegrama en plazándolo que me dé de alta o no. ¿Qué le contestarían a ustedes una hija? Que se quiere casar o que esté en pareja, quiere hacer su vida, ¿sí? Bueno, ese es el mundo en el que vivimos, ¿sí? Entonces, lógico, ¿qué es lo que le dije? Hija, se halló la boca, pero cuando este hijo de puta, perdón el término que se le diga en todas las letras, te quiera despedir, entonces, cobrale toda la diferencia, todo, todo el negraje del daño que empezaste hasta acá, se lo acreditás y le metés el huevo, y le metés el huevo. Entonces, esa es la realidad que lamentablemente los argentinos no terminamos de sellar en orden a la situación de los trabajadores.